Hablando del Dakar y vinculándolo con la Fórmula 1, deciros que en la jornada de descanso, en esa que estuvo Mohammed Ben Sulayem y que os enseñamos ayer las imágenes de las fotografías que se hicieron, etc., estaba también el príncipe Khalid bin Salam al-Faisal. Lo tengo que leer porque es corto y conciso. Khalid bin Salam al-Faisal, el príncipe. El príncipe saudí que es, a su vez, el presidente de la Federación Saudí de Automovilismo y Motociclismo. Allí son más inteligentes y dicen, bueno, ya que el pastel es grande, que se lo coma uno y no lo dividimos entre dos para que coman más. Aquí hay presidente de la de automovilismo, presidente de la de motociclismo. Allí el príncipe es el dueño. O sea, él es el dueño de todo. Es el presidente de la Federación de Motos y de Coches en Arabia Saudí. ¿Qué dijo ayer el príncipe a la prensa, compañeros que estaban hablando con él? Algo interesante. Interesante, por lo menos, en lo que os voy a explicar. Van a construir un hub, o sea, lo que viene a ser un hub, una zona empresarial en Arabia Saudí, directamente vinculada con el deporte de competición en dos y en cuatro ruedas. Quieren ofrecer a las marcas más importantes que lo deseen, que puedan tener una sede, un cuartel general en Arabia Saudí. No han especificado si se lo regalan o no, pero ofrecen que vayan allí las marcas más importantes a nivel mundial. Ha dicho que en ese hub se podrá instalar quien quiera y que una de las primeras marcas a las que van a ofrecerle esa opción es a McLaren. Sabéis que McLaren tiene como socio minoritario al reino de Arabia Saudí. Y ha dicho el príncipe que a McLaren le van a ofrecer si quieren llevar instalaciones allí para tener, bueno, pues un equipo McLaren en Arabia Saudí para competir y para buscar opciones de que todo esto progrese, este hub, dentro del mundo del deporte del motor. Pero sabéis que no sólo McLaren está vinculado al mundo de la Fórmula 1 con Arabia Saudí. Sabéis que Aramco, a su vez, independientemente de que sea uno de los principales patrocinadores del mundial, está vinculadísimo a Aston Martin. Bueno, también le van a hacer una oferta a Aston Martin para, si creen oportuno, tener allí un cuartel general en Arabia Saudí. La proyección de todo esto, de lo que ha dicho el príncipe, se basa en que quieren crear academias de pilotos, academias de ingenieros, de mecánicos, de todo lo que tiene vinculación con el mundo del motor. Quieren proyectar Arabia Saudí en el mundo del motor para tener un campeón del mundo en Fórmula 1 y un campeón del mundo en MotoGP en un periodo no superior a 20 años. Palabras textuales. No ha dicho nada de inversión. Es evidente que no habría que preguntarle sobre la inversión económica en todo esto. Pero sí ha dicho que es un proyecto a 30 años vista que van a empezar con toda seguridad este 2023. Y si no, lo empezarían en el 24. Sí, a saber dónde estamos, Istanis. A saber dónde estamos mañana, fíjate tú, de aquí 30 años. Bueno, pues el príncipe ya dice, no, como, a ver, ellos ahí por problema de extensión y de dinero no hay problema. Con lo cual, ¿qué están intentando? Fomentar que la élite del deporte del motor tenga cabida en Arabia Saudí. Eso es lo que ayer el príncipe, el presidente de la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Arabia Saudí, explicó a la prensa y que ha puesto en marcha esa iniciativa, contactando ya con los principales equipos deportivos, tanto en dos como en cuatro ruedas, para conseguir ese objetivo que quieren llevar a cabo. Y lo que está claro es que cuando ellos quieren, pueden, porque evidentemente, en cuanto a posibilidad económica, no hay límite, como decís aquí, ¿no? No tienen límites, en absoluto, lo que quieran. Es lo que dijo ayer el príncipe, como digo, frente a la prensa, que asistió a esa jornada de descanso del Dakar. ¡Suscríbete al canal!